Ahora mi gente, tenemos una batalla especial, una batalla entre los leyendas, primero les presento al gran, al único, LAPACA! 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 Les prometí una batalla entre leyendas, cajito número uno, Juanca uno, damas y camaradas y nomás, los presento a Pimpi. ¡Bibi, Bibi, Bibi, Bibi! ¡Bibi, Bibi, Bibi! ¡Bibi, Bibi, Bibi! ¡Bibi, Bibi, Bibi, Bibi! ¡Bibi, Bibi, Bibi, Bibi! ¡Bibi, Bibi, Bibi, Bibi! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es fuerte! ¡Otra! 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 ¡Tenían que ver las cameras fuertes! ¡Tenían que ver las cameras fuertes! ¡No es fuerte! ¡Tenían que ver las cameras fuertes! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!